Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le voy a hablar de Restaurador de Vidas. En Escocia, algunos hombres estaban sentados tomando té e intercambiando historias de pescadores. Un hombre, con un descuido gesto de su mano, golpeó la mano del hombre que estaba a su lado y ocasionó que él derramara su té sobre la blanca pared de yeso, creyendo una fea mancha café. El hombre quedó asustado, pero el otro le dijo, no te preocupes, y con lápices de colores empezó a dibujar alrededor de la mancha. De pronto, como emergiendo de la mancha, apareció un hermoso venado, con sus cuernos separados. El artista era Sir Edwin Lensial, el más famoso pintor inglés de animales. Él supo utilizar esa fea mancha para transformarla en algo hermoso. Jesucristo es esa clase de artista. Quizá usted fue marcado en su niñez por experiencias dolorosas o cometió errores cuyas consecuencias lo acompañan hasta el día de hoy. Si su vida fue deformada por el pecado, si nadie da nada por usted, si usted piensa que es un caso perdido, quiero decirle con toda sinceridad que el Señor Jesús puede transformar su vida. Él no aleja al pecador, lo restaura si éste se arrepiente. Él no quiere condenar, sino salvar. Jesús es la esperanza para la mujer o el hombre que se abandona en sus brazos de amor. Cuando el mundo estigmatiza y desecha a quien ha fallado, Jesús acerca y dignifica a las personas. En primera a los Corintios capítulo 1 versículo 28 dice, Dios ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna, para destronar a los que el mundo considera grandes. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!